El español lo estoy perdiendo, pero esperando que lo que le voy a contar me entenderé. Si no me entiende, quizás me ayudará. Dolores, estoy muy emocionada que me habéis invitado de venir aquí, porque claro, viniendo aquí, todos vosotros pues están rehabilitando la memoria de todos estos españoles, que por un ideal de libertad han dejado su país, su familia, para no estar con Franco, ¿me entiende? Y claro, cuando mis padres llegaron aquí a Francia, pues todos estos españoles que han cogido la frontera y que se han ido por el monte y por todos los caminos, se han tratado como bestias. Y cuando estaban pasando pueblecitos y todo, pues decían que eran criminales, asesinos y todo esto. No ha comprendido mucho la población que toda esta gente no es que tenía miedo de morir, nada más que han pasado la frontera para seguir teniendo la ilusión de la República, que se perdía y para un ideal de libertad y de poder hablar y de poder tener una vocación política y todo esto. Bueno, yo le voy a decir, yo no me acuerdo los primeros años, porque casi he vivido, tenía más de tres años y medio cuando me fui de este castillo, pero con mis padres cuando yo pensaba, me ponía un poco mayor a los nueve, diez años, pues yo decía a mi padre, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué no está nuestra familia? Aquí no tenemos a nadie. Y me decía, mira, chica, ¿por qué hablar de cosas que nos han hecho daño, que aún nos hace daño? Tienes que ahora, tenemos que hablar del porvenir y mirar adelante. Claro, lo comprendí, pero no sentí la, el verdadero enfodamiento que tenía, es que todos estos españoles han estado muy disgustados de haber perdido la guerra civil, la república que habían puesto. Esto no lo han tragado nunca más, ¿me entiende? Y después, de la manera también que la Francia recibió estos, todos estos españoles, nunca se esperaban de irse a un país donde habría una dictadura y encontrarse a Francia, que era para ellos una república con un ideal de libertad, que se podía hablar, escribir todo lo que querías, y encontrarse en una playa, de un lado el mar y del otro lado con todos los hilos, los gendarmes y los senegaleses que le vigilaban. Entonces, esto fue un discurso, el segundo disgusto que han tenido toda esta población. Y mi madre me decía, claro, pues, es que si le pongo para que le cuente lo que me ha contado mi madre cuando yo me jubilé y cuando he perdido a mi marido, me dediqué a cuidar a mi madre día y noche, fue más de 10 años, y es cuando mi madre poco a poco me contó lo que ha pasado. Y claro, pues, algunas fotos del campo y todo esto, mi madre no las tenía, pero yo después he visto reportajes y entonces he realizado a los 60 años el sufrimiento en que ha pasado toda esta gente. Y mi madre me decía, mira, en la playa no teníamos nada más que arreglar, no había agua potable, no se podía lavar, no había lugar de aseo ni nada. Y después de un cierto tiempo, sin tener nada, pues, poco a poco les han llevado mantas. Y claro, mantas algunas, pues, para protegerse del frío que hacía y del viento que soplaba, porque cuando la taramantana se empieza a soplar, pues, a veces más de 100 kilómetros. Y claro, la playa de Ángeles era bastante ancha y no había nada para que el viento se pueda parar un poco, es decir, que soplaba la arena y todo. Y entonces mi madre me decía, y después han tenido un poco más mantas. Y entonces, pues, con esas mantas se hicieron como baracas para un poco no tener tanto frío. Pero claro, a veces esas mantas, pues, se iban al mar, por del viento. Es decir, que mi madre, pues, que era, salía de una familia muy estruita, que ha tenido una educación muy buena y muy larga. Y claro, de encontrarse, tenía una familia, todos eran chicos, era la única hija, pues, todos los hermanos la llevaban así, ¿me entiende? Estaba muy mimada por su familia. Y claro, encontrarse sola en este campo, que la mayor gente que había eran catalanes del sur, ¿me entiende? Y que hablaban el catalán. Y mi madre era castellana. Y al principio, pues, cuando pedía algo en español, pues, a veces le hablaban catalán. Y mi madre, pues, no pillaba. Hasta que, finalmente, la gente un poco más lista, pues, comprendió que tenían que hablar el español y no el catalán. Pero me decía, mismo, después que no, con la lengua, no nos hemos entendido, porque se han puesto a hablar el castellano. Entonces, como no había casi nada de comida, mi madre nos llevaban una sopa, que era agua, con bichitos que estaban… Sí, entonces, mi madre, esto no lo podía tragar. Y entonces, pues, lo daba a otra compañera. Pero mi madre me decía, mismo mujeres se peleaban para coger esta sopa, que no era sopa de la hambre que tenían. ¿Me entiendes? Es decir, que mismo entre ellos se pelearon, se robaban para tener un poco de pan. Mi madre me decía, yo comía nada más. En el campo de ángeles, un pedazo de pan redondo, lo cortaba en cuatro partes. Y el primero, para la mañana, el desayuno. El segundo, para la comida desde las doce o de la una, como se comía en España. El tercero, la merienda, el cortadito, porque antes el cortadito es como en Inglaterra, de beber un té a las cuatro de la tarde. ¿Me entiendes? Y mi madre, pues, el cortadito, pues, no se lo pasaba. Entonces, este pedazo de pan era el cortadito que tenía costumbre de tomar en Madrid. Y el último era por la noche. Y nada más lo que ha comido mi madre. No había agua potable tampoco. Después, poco a poco, pues, le han traído agua para… Decían que era potable, pero desde luego, pues, enfermedades, disenterías, pues, piojos, gala, la gala, todo esto. Y mi madre dice, pues, fue algo y le dije, y mamá, ¿y cómo tú podías dormirte tú en este campo? Me decía, pues, mira, para dormir tenía que hacer un hueco. Pero cuando a veces llovía bastante, pues, el agua salía. Es decir, que tenía el culo en el agua y la manta así para protegerse un poco del frío y del viento y de todo. Bueno, después, pues, en el Rocillón hubo una inundación muy importante y entonces el campo de Ágeles han venido a buscar todos los prisioneros, todos los que estaban de un lado los hombres y del otro lado de un río que había al medio del pueblo las mujeres. Y entonces se lo llevaron a varios otros campos. Y mi madre lo llevaron a Nior, en el departamento de los… de la… 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 como decirla en español, que es entre… entre la Bretaña y lo que es la región de Bordeaux, ¿me entiende? Bueno, y claro, pues, ahí me dijo mi madre que la recepción que le hizo la alcaldía, pues, era otra cosa. Claro, les pusieron una prisión que era desafectada, pero como decía mi madre, por lo menos no recibíamos la lluvia, si la… mismo que la ventana, no se cerraba mucho, pero éramos más protegidas del viento. Y sobre todo, por el día, eran libres de salir. Desde las nueve de la mañana hasta las siete de la noche, pues, eran libres. Es decir, mi madre, pues, y claro, en este campo, el alcalde dio una responsabilidad en cada… a cada mujer para… y hombres, para que… ¿cómo le decir? Para que otra vez se sienten mujeres y hombres y no bestias, ¿me entiende? Y entonces, esto ayudó mucho también para tener confianza otra vez en el porvenir. Y mi madre, por la mañana, iba a hacer faenas en casa de un joyero, ¿verdad? Así que se dice. Y por la tarde iba a jocer en casa de un sastre. Y yo le digo a mi mamá, mamá, como donde yo vivía la integración fue muy difícil, y le decía a mi mamá, pero mamá, ¿cómo has podido ir a hacer faena en la casa de un joyero? ¿Cómo has tenido confianza en ti? Porque como nos trataban de… de ladrones y criminales y todo esto, que no sabían leer ni nada. Yo me… eso me sorprendió. Pero claro, mi madre, no es porque es mi madre, yo le he traído el álbum de familia y mi madre joven era muy bonita y tenía el mismo carácter que la señorita Isabel. Es decir, que cuando la vieran, la han visto, pues han sentido que era una mujer muy derecha, ¿me entiende? Y como sabía leer el español y todo esto, pues han entendido que mi madre tenía una instrucción, no como la decían los periodistas, que no sabían los españoles que han pasado la frontera, no sabían ni leer ni escribir ni no. No, hay que saber que la retirada fue todo lo más bueno que había en España, porque había muchos… bueno, Antonio Machado, claro, valiente, que fue después mi profesor de español, había, pues, médicos, había filósofos, había escritorios, había gente que tenía mucha instrucción, más que la gente que estaba en Ángeles y en el… ¿me entiende? Entonces, él lo debe, mi padre, porque pasaron ellos la frontera por la parte de Pucerda, de Bonmadame Pucerda, que era el primero pueblo francés. Y ahí los gendarmes han separado las mujeres de un lado y los hombres del otro. Mi padre, como estaba en soldado en la… en el cuerpo de republicanos, pues, era considerado como un deceptor. Y entonces, estaba… que era un criminal, es decir, que se lo cogía, si mismo la policía francés lo cogía, lo entregaba a los que estaban trabajando con Franco, pues, mi padre lo mataban. Y fue el campo de Gus, que fue un campo muy duro. A su… fue muy duro. Y ahí, desde un… dos años o tres años, pues, un señor que tenía una… una entrepresa de arena, buscaba un chofer. Y, claro, mi padre, con la hambre que tenía, como lo pasaba muy mal, dijo, pues, me voy a apuntar, si me lo dan, tendré la ocasión, un día u otro, de escaparme a ver. Y, claro, pues, lo cogieron. Pero esta… esta entrepresa estaba en Lodebe, es el departamento de Lodó, Lodó, que está al lado de Rocillón, ¿me entiende? Y era el único campo de concentración que permitía a los matrimonios de encontrarse. Y, claro, mi padre, como después de trabajar, tenía que regresar en este campo, cuando vio que había mujeres, pues, dijo a la Cruz Roja, a ver si usted puede lograr dónde está mi mujer. Y, claro, pues, encontraron a mi madre, a Ñor, y entonces la Cruz Roja llevó a mi madre en Lodebe, en Loda. Y aquí se… vivieron algunos meses. Es ahí que me han bloqueado, ¿me entiende? Yo… y, claro, pues, algunos… se quedaron muy pocos meses, porque mi padre lo cogieron y lo llevaron en Alemania. Otra vez, sin saber dónde estaba mi padre. Y mi madre, como el campo de Ágeles ya se había cerrado, pues, le llevaron al campo de Barcares. Llegando ahí, mi madre dijo que la gente que estaba a Senciprien, en todos estos pueblecitos, poco a poco, pues, le daban madera para poder construir, los españoles, no los franceses, los que estaban en el campo, baracas de madera. Y entonces me decía, era mucho mejor que yo el campo de Ágeles, pero las enfermedades, la sanidad y esto no existía. La comida, igual, mi madre no comía nada, nada más que siempre estos pequeños panes que le daban. Y lo que ha sufrido mucho mi madre es que estaban vigilando, estaban senegaleses en caballo a vigilar. No había nada más, no género francés, pero también estos moros. Y claro, para ellos era un afronto muy grande de estar vigilando con estos negros que han ayudado a Franco para echar a la república, ¿me entiende? Y mi madre, para tener un poco de intimidad, cuando tenía que ir a hacer aseo, porque habían hecho las mujeres con las mantas para que no se vieran, pero ellos en los caballos tenían una vista muy buena, ¿me entiende? Y entonces mi madre, te hace reír, pero yo en estos tiempos que las mujeres… Bueno, entonces mi madre lo poco que ha podido coger antes de irse de Madrid era la cuchara, el tenedor, el cuchillo y el anillo para la toalla, en fin, de comer, ¿me entiende? Porque mi abuelo era platero y entonces ella pues cogió una cuchara y a los negros le dijo, bueno, te doy esto, pero de un mes o de dos semanas, cuando yo tengo que ir al váter, tú te pones atrás. Entonces, lo logró así, porque si no, mi madre no se atrevía, porque claro. Y así, mismo el anillo de casamiento lo ha tenido que darlo para que podía tener intimidad. Bueno, y entonces en el barcares se dio cuenta que mi madre era embarazada. Y entonces la señorita Isabel logró en todos los campos de construir una cabana con la función de una enfermería. Es decir, que toda la gente que estaba en el campo, cuando se ponían enfermos, se tenían que apuntar y ella cada semana cuando daba la vuelta en todos los campos, pues llevaba medicamentos o lo que necesitaba para cuidarlos, para que se curasen. Y muchas veces aprovechaba de esta ocasión para decir que tenían que salir del campo y se lo llevaba para la maternidad para que esta gente se podían coger un poco más de salud, ¿me entiende? Y claro, al campo de Barcares, cuando vio que faltaba una mujer, dijo, pero ¿dónde está esta mujer? No ha venido. Y claro, pues una otra mujer dijo, es que no puede levantarse de la cama, está muy mal. Y entonces la señorita Isabel se fue a la baraca y cuando vio a mi madre, como no comía, pues la cogió, la metió en el coche y se la llevó a la maternidad. Y mi madre me dijo, mira, cuando llegué al portal, que hay un gran portal de hierro, como se hacía antes en los castillos, pues vio este castillo con luz, ventana con luz, con árboles, con flores y dice, pero no se engaña usted, señora, no es aquí que me llevas usted aquí, y le dice, sí, 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 es aquí que le llevo, pero no puede ser. Y claro, pues nos subieron, porque la entrada era redonda, la escalera cada vez, y la entrada principal era aquí. Y cuando abrió la puerta, vio la chimenea con un fuego, un calor, y todas las madres que estaban alrededor, cuidando los pequeños que eran, la habían puesto sobre mantas al medio y vigilando, y las mujeres alrededor de la pieza, pues estaban con canchillo, con leyendo, o bueno, y a veces decía mi madre, pues teníamos a veces ratitos de, ¿cómo decirte? Que te recordabas tu pueblo, tu familia y todo esto, estabas triste, pues las que sevillanas, las que venían de Murcia y todo esto, pues esta gente mismo que se tienen pena, se ponen a cantar, y pues todas nos poníamos a cantar, y a veces la señorita Isabel cogía una madre y se ponía a bailar. Entonces, fíjese usted el ambiente diferente que encontró mi madre, y dijo, y enseguida todas las madres han venido a abrazar a mi madre. Claro, esto no existía en los campos. Y me desecodó. Bueno, y después me dijo otro día, tú no sabrás nunca, mi hija, lo que me ofreció la señorita Isabel. Y le digo, pero mamá, si yo era pequeña, ¿cómo lo voy a saber? Si tú no me lo explicas, me dijo, mira, lo que me ofreció la señorita Isabel es un baño. Desde dos años que dejé mi Madrid, Madrid, porque era, Madrid era nada más que de ella, no era de los otros madrileños. Mi Madrid fue un baño, jabón, ropa limpia, champún, calzado bien, sin agujeros ni nada. Mira, fue algo, desde que dejé mi Madrid, pues fue mi primer baño. Es decir, que durante todos estos tiempos, esta gente no podía lavarse, porque claro, el agua del mar, mismo que a veces te daban un poco de jabón, pues, no podías lavarte, porque la sal, ya lo sabéis. Uy. Bueno, y entonces, he nacido el 14 de febrero de 1941, y mi madre ha tenido un parto muy malo, estaba muy mal, y entonces, la señorita Isabel, es ella que iba a la alcaldía para declarar chicos que habían nacido allí, y entonces el alcalde le dice, ¿cómo se llama esta chica? Y dice, es que yo no sé, porque la madre está muy mal, no me lo dijo. Pues, póngale el mismo nombre que a su madre. Y mi madre se llamaba Celia. Pues, claro. Entonces, pues, bueno, y después mi madre se quedó más tiempo a la maternidad, porque era muy débil. Y yo, como también era muy difícil para comer, y todo esto, pues, he dado lío. Y, claro, pues, la señorita Isabel, no he sabido nunca, por qué pidió a mi madre, si quería quedarse a trabajar con ella. Mamá, pero fuiste muy egoísta, porque no eras la única madre que estabas en la maternidad, ¿por qué tú y no la otras? Y me dices, sí, tienes razón, mi hija, fui egoísta, pero con dos minutos, calculé, he perdido el primer hijo cuando me refugié en Valencia, que tenía tres a cuatro meses por falta de medicamentos. Y yo sabía que por venir al campo, como yo no tampoco seguiría no comer, pues, y no tener leche para darte, pues, te perdería, te morirías tú también. Entonces, enseguida, digo que sí. Y se quedó con la señorita Isabel y la ayudó mucho. La señorita Isabel venía muy amenazada a Perpiñán y mi madre la acompañaba para ir a una casa de los cuáquer, porque le mandaban leche, ropa, mermelada, en fin, todo lo que es necesario para esto. y claro, y mi madre, pues, la función que tenía es que ayudaba a María pues, a hacer, a limpiar los bebés, al baño, y después mi madre preparaba los biberones y para los que tenían, que estaban raticos, raticos, obvio no, es que… Pues mi madre, pues, hacía calción y el calción se hacía con la cáscara del huevo y como todo alrededor había naranjales y limones, bueno, cogía limón con el jugo, lo dejaba toda la noche y la mañana se había desuelto y claro, conseguía las órdenes de las comadronas y ponían gotitas de este líquido en el biberón mi madre, ¿me entiende? Y después llevaba los bebés a las madres que aún estaba en la cama y lo que me decía mi madre lo que era fantástico es que la señorita Isabel para ella éramos todos iguales, no había ni amarillos, ni rojos, ni negros, ni blancos, éramos todos iguales. y respetaba si había gente que se creía en Dios pues hacían las fiestas cristianas por los judías, se celebraban las fiestas de los judíos, si había, bueno, todo, las navidades, los reyes magos para el carnaval, pues los hombres se disfrazaban y bueno, y lo pasaba muy bien y la señorita Isabel como tocaba piano pues tocaba piano y escondían, había un chico que tenían unos 17 años que jugaba violón que era judío y estaba escondido con la, con el, los españoles que estaban ahí estaban como se dice, 7 de, no, es decir que también han tomado riesgo para esconder, eran de acuerdo también de hacer lo que la señorita Isabel quería, es decir, salvar vidas, ¿me entiende? y entonces este chico jugaba violón, la señorita Isabel al piano, las murcianas y las sevillanas se ponían a cantar y todo esto, pues mira, y digo, y mamá, y tú también, mira, cantar no, pero como me gustaba mucho bailar, pues bailaba, y yo, ojo, y mamá, es que nunca te he visto a bailar, pero me dice, pues mira, ha hecho esta señora para que todas podían otra vez recoger todas las costumbres de cada ciudad, de cada país, ¿me entiende? y luego, luego, también, era, ha mantenido una mentalidad de partir todo, es decir, que la madre que cuando daba luz a un pequeño, si no tenía leche, bueno, se daba el biberón con polvos, pero las mujeres que tenían mucha leche, pues suerte que esas madres han dado el pecho porque muchos se han salvado de esta leche que han tomado de otras madres, ¿me entiende? Así que, uy, madre mía, pero voy a terminar nada más, porque tiene una profunda y resuma todo, algunos, una hora o dos antes de morir mi madre, me dijo, hija, quizás el último consejo que te voy a dar, si tienes que conocer otra guerra, pues mira, no quites nunca tu país, te quedas en tu país, si te matan, que te matas, pero tú te quedas en tu país, y poco tiempo después, muy despacito, me dijo, prométeme de no olvidar nunca lo que ha hecho la señorita Isabel para nosotros, y tengo mucha pena de irme y de no haber podido devolver nada más que un poquitín de lo que nos ha dado, porque con ella hemos tenido confianza al ser humano, no nos hemos podido reconstruir, hemos tenido, hemos recuperado la ferte, la fe de ser españoles, ¿me entiende? Y no, y claro, pues esto me, es fuerte, ¿no? y mi madre se murió que tenía más de 100 años y con todo lo que ha sufrido, porque perdió su madre que tenía 8 años, y mismo para morir lo que ha sufrido mi madre, no le deseo nunca a nadie que pase lo mismo que ha pasado mi madre, porque no se lo merecía. De verdad. Pero le doy las gracias de haber escuchado porque con su presencia, pues pienso que la mirada que tenéis de la retirada es otra cosa, ¿eh? coge todo su valor, ¿me entiende? Porque es vuestra historia, os apatenese, mismo que ha pasado a Francia es vuestra historia, lo que ha sufrido esta gente es el vuestro sufrimiento, ¿me entiende? Así que gracias por su presencia y esperando que usted cuenta la historia de la maternidad para que se pueda, esta obra humana no se muera, que sigue viviendo y es una esperanza que si un día tenemos que conocer otro conflicto, pues tener confianza que mismo cuando estás al lado de la muerte, pues encuentras una mano que te salva y es lo que ha hecho la señorita piso, así que gracias.